Un día me está escribiendo Maxime y dice Ros, yo estaba encontrando dentro de tu webinar vamos a decir, directo, que yo estaba diciendo algunas cositas él dice, Ros, yo estaba encontrando dos palabras índexo glicémico e índexo insulínico y yo acabé de escucharte eso fue año 2020 y él estaba como muy encantado de encontrar esta información y cambiar su vida verdad que su vida estaba cambiando bastante ¿por qué? porque él adelgazé y también bajé volumen de familia porque se divorció perdió una carrera muy buena que tenía bastante experiencia estaba dentro de un trabajo fuertísimo que tenía mucho dinero y todo perdí todo y además subía problemas con alcoholismo y también estaba tomando drogas eso él dice, Ros, mira, adelgazar no es éxito me ayudaba tu parablas por parte de índexo glicémico insulínico y yo pensaba que encontré algo y se fue no escuché te más pero ahora mismo yo te estoy escuchando y entiendo que comida adicional tiene bastantes caminos tiene bastantísimo caminos y eso es la verdad eso es la verdad porque la gente no entiende eso y cuando quieren coger alguna cosa y salir normalmente pierden y él obtenía resultados bajar de peso pero no tenía energía no tenía buen humor no tenía felicidades no tenía muchas gracias para todas y todos por eso perdí mucho y él ahora mismo conmigo está diciendo alguna cosa interesante Ros, mira, ahora está más fuerte antes de empezar conmigo él cambió su vida totalmente dejé fumar, dejé drogar, dejé tomar alcohol y todo y tiene novia está esperando algunas buenas experiencias para mantener y coger una hacer una familia pero de otra manera él no estaba creando no estaba creando que puede obtener más energía y después de bastante años más o menos cuatro añitos él sabe que necesita hacer algo dice Ros, ahora mismo yo quiero aprender todos los puntos de comida adicional y me gusta que él dice yo estoy voy a copiar palabra yo estoy más feliz que con droguitas ¿por qué? porque después de entreno me siento muy bien después de alguna experiencia buena dentro de mi vida me siento muy bien eso él dice que encanta Maxima está feliz y tú puedes estar feliz cuando tú te vas a transformarse y crearse suscríbete a mi perfil ¡oh! ¡oh!